Santa Claus Pero a mí no Fui corriendo hasta mi casa Y le dije a mi papá Porque yo, que soy tan bueno Que me porto como ellos Siempre tengo que jugar Con mi viejo caballo de palo Con este viejo caballo de palo Que me sirviera de espada una vez Seis navidades Con el de pasado Y papá ¿Por qué Con este viejo caballo de palo Que me sirviera de amigo una vez Seis navidades Con el de pasado Di papá Fui corriendo hasta mi casa Y le dije a mi papá Porque yo, que soy tan bueno Que me porto como ellos Siempre tengo que jugar Con mi viejo caballo de palo Con este viejo caballo de palo Que me sirviera de espada una vez Que me sirviera de espada una vez Seis navidades Con el de pasado Di papá ¿Por qué Con este viejo caballo de palo Que me sirviera de amigo una vez Seis navidades Con el de pasado Con el de pasado Di papá ¿Por qué?